Vayan abriendo sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, y estaremos leyendo del versículo 6 al versículo 9. Hablando de la herencia que tenemos y las dificultades, terminamos la semana pasada con el versículo 5 que nos dice que nuestra herencia está reservada en los cielos para nosotros y que nosotros mismos somos protegidos o reservados por el poder de Dios para esa herencia que será revelada en el último tiempo. Antes de que leamos, versículo 6 al 9, vamos al trono de gracia en oración. Señor, gracias por tu palabra y por tu amor para con nosotros, por tu bondad, Señor, y tu misericordia. Gracias, Señor, que en tu gran misericordia y amor has escogido, Señor, que nosotros podamos entender, aplicar y aprender, Señor, de tu palabra. Señor, te pedimos que nos guíes y nos fortalezcas para tu honra y gloria, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro redendor. Amén. Es algo increíble el pensar, porque como leemos en español, hay varias veces que no vemos que es la misma palabra en el griego que está siendo usada. Así que cuando vemos entre el versículo 4 y 5, hablando de la herencia que es incorruptible, inmaculada, que no se marchita y que está reservada en el cielo para nosotros, la misma palabra que está usada para reservada es la misma que es usada en el versículo 5 para protegidos. Y nos habla de la acción del Padre Celestial, que esta herencia que tenemos está guardada, está protegida por Dios mismo. Y si se acuerdan, al fin del culto estábamos en el proceso de contemplar la maravilla de esto. No tenemos una herencia que se va a pasar. No es como los carros que con el pasar del tiempo van a empezar a desmoronarse. No es como las casas que con el pasar del tiempo empiezan a deteriorarse. No es como el oro y el plata que puede subir y bajar en valor. Nuestra herencia es incorruptible, inmaculada, perfecta, nunca se marchita y está protegida por el Señor Todopoderoso y el mismo Señor que está protegiendo nuestra herencia para que nadie pueda tocar esta herencia. Y nos acordamos de las palabras de Jesucristo a sus discípulos. Voy a preparar un lugar para ustedes. Él va y Él prepara y Él guarda, reserva, protege esa herencia. Pero no nada más eso, la palabra de Dios nos dice que Él está guardando y protegiendo y reservando nuestra herencia, pero al mismo tiempo Él nos está protegiendo a nosotros para recibir esa herencia. reserva, reserva en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios. El Señor nos protege, ¿cómo? Mediante la fe. Mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hay que tener en mente, el Señor ha escogido el vehículo de la fe. Él nos preserva a través del poder y es por eso que es tan importante el reconocer esto. Son palabras duras, pero la palabra de Dios dice, se fueron de entre nosotros, ¿por qué? Porque nunca fueron de nosotros. O podríamos entenderlo de esta forma, se fueron de entre nosotros para que sea manifestado que nunca fueron de nosotros. Y por lo menos de mi pasado, ese era un versículo que era usado para cualquier persona. Que abandonaron la iglesia porque van a mudarse a otro estado. Pues se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. O que tuvieron un pleito con el pastor, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Esa no es la manera de entender ese versículo correctamente. Quiero que vean cómo es que se conecta eso a lo que estamos hablando aquí. Alguien que tiene fe verdadera, la tiene porque Dios se la da. Y Dios está usando esa fe para preservarnos para la herencia que le está guardando. Eso significa que esa fe nunca puede ser destruida. ¿Sí me entienden? No puede ser destruida porque Dios mismo está usando esta fe para guardarnos hasta el último día. Así que cuando alguien abandona la fe y se va de entre nosotros. Eso es lo que significa que salen de la fe manifiestan que ellos no y nunca tuvieron fe genuina. Eso tiene un nombre. Se llama la doctrina de la preservación de los santos. La doctrina de la preservación de los santos es la obra de Dios preservando, guardando a los que él redimió hasta el fin. Y él lo hace. Pasamos por valles, pasamos por tribulaciones, pasamos por dificultades, pasamos por enfermedades, pasamos por pérdidas, pasamos por el valle de sombra y de muerte. Pero siempre, 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 siempre está el Padre Celestial con nosotros. Preservándonos para la herencia que él nos ha prometido. Aquella salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahora hemos hablado de esto, cuando nosotros nos toque morir, inmediatamente seremos tomados ante la presencia de nuestro Redentor. Nunca estamos solos, nunca estamos solos. Aún en muerte no estamos solos. Carlos Spurgeon estaba muriéndose. Y estaba acostado en cama, casi no podía ver. Y decía, ¿lo escuchas? Una de sus últimas palabras, ¿lo escuchas? Y la persona que estaba en seguir a él, ¿qué escuchas? Los ángeles. Vienen por mí. Y a corto rato falleció. Una de sus últimas palabras. Nunca estamos solos. Él nos guarda y nos preserva hasta el final. Así que ya sabemos nosotros que somos salvos. Pero esta salvación está preparada para ser revelada. ¿Saben quién nos saben? Los que están en el infierno. Ellos no saben quién más está ahí. Están en su dolor. Están en su sufrimiento. Pero de repente vamos de estos dos lugares. Del infierno y del sufrimiento. Y del cielo y el gozo con Cristo. Ante el trono de juicio. Y ahí están todos. Toda la humanidad. Aquellos que fallecieron. Y abrieron sus ojos en el infierno. Y aquellos de nosotros que dormimos. Y fuimos llevados ante la presencia de Cristo inmediatamente. Y lo que es revelado es que Dios guardó a los suyos hasta su herencia. Ya la disfrutamos. Ya estuvimos con él en el cielo. Y ahora vamos a pasar la eternidad en la nueva Jerusalén. Pero es demostrada, revelada a todos en el último tiempo. Allí están todos y todos verán. Mira, a estos hijos. Ya entraron a su herencia. Y ahora para que todos vean. Vamos a pasar el juicio. Y se pasa la lista. Gabriel Cabrera. Al frente. Y ahí voy. Y mi vida está pasando. Ahora ya me la pasé. X tiempo. Si existe el tiempo. En el cielo con mi Señor. Ya sé a dónde voy. Pero todos mis terribles pensamientos. Mis maldades. Mis perversidades. Mis pecados. De toda mi vida. Serán demostrados. Ante toda. Toda. La creación. Cada fallo. Cada tropiezo. Cada vez que no pude. Pero saben que también será demostrado. Cómo es que el Señor me guardó. Cómo es que el Señor me protegió. Cada vez que llegué hasta. Hasta el fin. De lo que yo pensé que podía. Y el Señor me dijo hasta aquí. Y yo continúo por ti. Yo te protejo. Yo te guardo. Será demostrado. Y al fin de eso. Redimido. Por la sangre. De Cristo Jesús. Redimido. Por la vida perfecta. Y la propiciación. De Jesucristo. Por eso dice. Y ahora si podemos leer. Del versículo 6 al 9. En lo cual. Os regocijáis. Grandemente. Aunque ahora. Por un poco. De tiempo. Si es necesario. Seáis afligidos. Con diversas pruebas. Para que la prueba. De vuestra fe. Más preciosa. Que el oro. Que perece. Aunque. Probado por fuego. Sea hallada. Que resulta. En alabanza. Gloria. Y honor. En la revelación. De Jesucristo. A quien. Sin haberle visto. Le amáis. Y a quien. Ahora no veis. Pero creéis en él. Y os regocijáis. Grandemente. Con gozo. Inefable. Y lleno. De gloria. Obteniendo. Como resultado. De vuestra fe. La salvación. De vuestras almas. Si lo ven. Él nos está guardando. Él está guardando. Nuestra herencia. Él nos da la fe. Él nos ayuda. Él nos guía. Él nos santifica. Su espíritu. Nos. Permite. Tener la fuerza. Para continuar. Y esto. Dice. El apóstol Pablo. Nos causa. Regocijarnos. Aún. Cuando. Por un. Tiempo. Tenemos. Que. Ser. Afligidos. Aunque. Por un. Tiempo. Tendremos. Que. Pasar. Por. Aflicción. Es. La salvación. La herencia. Que tenemos. El instrumento. El vehículo. La esperanza. El ancla. Que nos sostiene. Aún cuando estamos. En medio. De dificultades. Tenemos. Causa. De. Gozarnos. Hay. Hay algo mejor. Más allá. Más allá. Del sol. Hay algo hermoso. Más allá. Más allá. Del dolor. Hay algo. Glorioso. Más allá. Más allá. De mi sufrimiento. Temporal. Dice. Juan Calvino. Que. Pedro está. Por demostrar. El fruto. Que viene. De la esperanza. En la salvación. Que es. Aún por decir. Un gozo. Para que. Las tristezas. Y amarguras. De esta vida. No nada más. Sean mitigadas. Sino. Sobrevenidas. Estás amargado. Estás triste. Estás debilitado. No. Nada más. Mitigas. Esas cosas. A través. Del conocimiento. De la esperanza. Que tenemos. Y la herencia. Que recibiremos. Si uno. Se supone. Que ese conocimiento. Tiene el poder. De sobreponer. Gozo. Eso de regocijarnos. Habla de un gozo. No nada más. De felicidad. Si entienden. La diferencia. Verdad. Entre el gozo. Y la felicidad. Puede estar deprimido. Y tener gozo. Puede estar. Enojado. Y tener gozo. Puedo. Puedo estar. Supremamente. Afligido. Y tener gozo. En mi señor. Pero no puedo estar. Enojado. Y feliz. Al mismo tiempo. No puedo estar. Deprimido. Y feliz. Al mismo tiempo. No lo es posible. El gozo. Es profundo. Fundamentalmente. Más. Grande. Y más glorioso. Que la felicidad. Tenemos. Tenemos algo mejor. Que la felicidad temporal. ¿Saben que me hace feliz? Denme algo que me guste. Un buen té. Una buena agua. Unos dulces para la garganta. Me hacen felices. Pero un buen té. Un agua. O un dulce para la garganta. No me va a hacer nada. En medio de una depresión. No me va a ayudar casi para nada. En medio del valle de sombra y de muerte. Pero el gozo del Señor. El conocimiento de que hay una esperanza. Si lo hace. El gozo está fundado. Centrado. Sobre la herencia gloriosa que tenemos. En Jesucristo nuestro Salvador. Es lo que nos fortalece. En medio de tribulaciones. En medio de dificultades. Aún. Aún. Dice Pedro. Que tengamos. Por un tiempo. Aflicción. Aunque ahora. Por un poco de tiempo. Si es necesario. Seáis afligido. Con diversas pruebas. Quiero que pongan atención a eso. Por un tiempo. Que es esta vida. A comparación de la eternidad. Nada. Es un tiempo. Una pizcachita. Cuando pasen diez mil. Miles de años. Que hemos estado adorando al Señor. Que va a ser. Los. Noventa. Cien. Ciento y tantos años. Que nos da el Señor. Aquí de este lado. De la gloria. Nada. Una gota. En el mar eterno. Pero también quiero que vean. Que las pruebas. Las aflicciones. Las dificultades. Son diversas. Son diversas. El Señor es fiel. Son temporales. El doctor Sproul dice. Pedro. Nos deja saber. Que la herencia. Y las nuevas. Las noticias. Del ser. Regenerados. Eternamente. Nos debería de causar. Regocijar. Dice. La vida cristiana. En todas sus circunstancias. Debería de manifestar. El fruto del espíritu. Gozo. Ese gozo. Que nos es dado. Por el espíritu santo. No es nada más. Un sentimiento. De felicidad. Es algo que provoca. Dentro de nosotros. Es una abundancia. De regocijarnos. Pero las pruebas. Son diversas. Eso que significa. Pregúntenle. A un hermano. A una hermana. Que vive. En México. Pregúntenle. A un hermano. Y una hermana. Que vive. En China. Que son pruebas. Que son dificultades. Yo conocía. A una familia. En Ciudad Juárez. Que hasta. Alcanzó a estar. En las noticias. Porque ellos. Iban y cazaban ratas. Unas ratotas. De este tamañote. Y llegaron a estar. En el diario. De Juárez. Y en el diario. Del paso. Porque. Ellos allí estaban. Asándose. Rostizando. Una rata. Sobre fuego. Para comerla. Porque. Lo que nosotros. Podíamos darle. Como iglesia. De comida. No les rendía. Al hermano. Y a sus cinco hijos. Hijas. Y a la esposa. Pero quiero. Quiero también. Que vean algo. Diversas pruebas. No significa. Competición. Si me entienden. Porque cuando estaba en México. Era muy común. Escuchar. No. Pues esos hermanos. No. Pues esos hermanos. En América. Que aflicción. Y dificultad. Ay no pude pagar mi agua. Un mes. O ay se me ponchó la llanta. Insultan. Las aflicciones. De otros hermanos. El señor. Es señor o no. Sabe. La aflicción. Con la. Que puede uno. Si o no. El señor. Es el soberano. Que puso. A hermanos. En Japón. En China. En México. En Sudamérica. En Ecuador. En El Salvador. En Costa Rica. En Afganistán. Y él. Soberanamente. Supo. Supo. Cuáles. Pruebas. Vendrían. A cada uno de sus hermanos. Para mi hija. Ahorita. El dolor. Más terrible. Que ella puede tener. Es cuando se despierta. A las tres de la mañana. Y le duele la panza. Porque quiere algo de comer. Para cualquier persona. Que ya pasó. Más de tres años. Puede pensar. En cualquier. Todo tipo. De dificultades. Más grandes. Que un poquito de hambre. Especialmente. Cuando comiste. La noche anterior. Y vas al. Vas a desayunar. Pero. Para ella. Es literalmente. El dolor más grande. Que ha tenido. Y se despierta. Tata. Mamá. Me duele mi estómago. Me duele. Me duele mi estómago. Vengase mi hija. Tengo hambre. Le damos algo de comer. Se duerme. Pacífica. Ya no le duele. Para ellos. Alguien. Alguien. Que vive en la India. Puede decir. No hombre. Tú porque te despiertas. A las tres de la mañana. Piensas que estás afligido. No he comido. En tres días. Eso le dice otro hermano. Que está huyendo. En África. De musulmanes. Tres días. Ya llevo dos semanas. Con un poco de pan y agua. No se trata de competición. Nuestro señor sabe exactamente. Lo que necesitamos. No todos los discípulos. Murieron de la misma manera. No todos los apóstoles. Murieron de la misma forma. Piénsenlo. Pedro. Estaba por ser crucificado. Al revés. Su esposa. Está siendo torturada. Y Pedro. Le dice a su esposa. Acuérdate del señor. Jesucristo. A Pablo. Lo degollaron. A uno de los otros apóstoles. Lo arrastraron. Por sus pies. Por toda la ciudad. Hasta que se murió. ¿Quién sufrió más? Honestamente. No es competición. Lo que estamos. Lo que está diciendo el señor aquí. Es que. Tenemos casa por regocijarnos. Aún en medio de dificultades. Aún en medio de tribulaciones. Unos hermanos tienen hambre. Otros tienen cáncer. ¿Quién está sufriendo más? La palabra de Dios. No nos dice. Haz. Un examen. Y ve. Quién está. Siendo afligido más. No. Siempre. Simplemente dice. Por un poco de tiempo. Si es necesario. Seáis afligidos. Con diversas. Pruebas. Hay. Diversas. Pruebas. Y es el señor. Que sabe. Él dice. Tú. Tienes causa. De regocijarte. Aunque tú. Por un tiempo. Tengas. Que sufrir. Diversas. Pruebas. Y esas diversas pruebas. Van a cambiar. Las pruebas. Que tuvimos. En nuestros. Veintes. No son las mismas. Pruebas. Que tenemos. En nuestros. Treintas. Que tenemos. En nuestros. Cuarentas. Que tendremos. En nuestros. Sesentas. No son las mismas. Hay. El carro. Para poder llegar. Al trabajo. Dice el joven. Hay el trabajo. Para poder pagar. La casa. Dice otro. Diversas. Tribulaciones. Diversas. Diversos. Problemas. Diversas. Pruebas. Pero el señor. Es soberano. De todo. Dice. Para que. La prueba. De vuestra fe. Y esto es la. La cosa. Una. Otra razón. Más. Para gozarnos. No servimos. A un dios. Que nos da. Sadísticamente. Nuestro señor. No es sadista. Para que la prueba. De vuestra fe. Más preciosa. Que el oro. Que perece. Aunque probado. Por fuego. Sea hallada. Resultar. En. Y luego. Una lista. Tiene un propósito. Para que nuestra. Fe. Resulte. En gloria. O no. Y honor. Y alabanza. En la resurrección. De Jesucristo. Las palabras. Son importantes. Porque de repente. Ahora estamos hablando. Del oro. Y de oro refinado. Alguna vez. Han visto. Un video. De. De los metales. De oro. De plata. Siendo refinado. Es muy. Muy interesante. Si no. Estas veces. Quieren buscarlo. En el YouTube. O lo que sea. Búsquenlo. Tienen. En un horno. Un montonal. De este metal. Y lo refinan. Tienen que ponerse. Súper caliente. Y luego. Lo que hacen. Es que. Toman. Una cuchara. O. Un pedazo. De algo. Y quitan. Las. Imperfecciones. Del metal. Y el metal. Que es más valioso. Es el que está refinado. Y una y otra vez. En la palabra de Dios. Habla de nuestra fe. O habla de la grandeza. Del Señor. Dicen los salmos. Que. La hermosura. De la sabiduría. Del Señor. Es más preciosa. Que la plata refinada. Siete. Veces. Y aquí. Dice. Pedro. Para que. La prueba. De nuestra fe. Estas aflicciones. Y que es nuestra fe. Más preciosa que el oro. Que perece. Aunque probado por fuego. Somos. Refinados. Por fuego. Pasamos por estas. Tribulaciones. Y estas son las que. Definen. Hablamos hace rato. De aquellos que se fueron. De entre nosotros. Porque nunca fueron. Cristianos genuinos. Que es lo que demuestra. Quien es cristiano. Genuino o no. Las pruebas. Las dificultades. El cristiano. No genuino. Es el que. En cuanto encuentra. Dificultades. Abandona la barca. El que si lo es. El que es fiel. Pasa por el fuego. Y es. Y esa es la cosa. Piensen en esto. El señor nos da estas pruebas. Y nos da estas dificultades. Como dijo Santiago. Para que vayamos. A Dios. No para que. Huyamos de él. Dice. Contadlo como sumo gozo. Cuando pasen por diversas pruebas. Conociendo que es el señor. Obrando en sus vidas. Para perfeccionarlos. Y hacerlos cristianos maduros. Y como es que se supone. Que tienen que responder. Ve. A Dios. Y pídele sabiduría. Y aquí. Pedro nos está diciendo. Esas pruebas. Que el señor manda. Son para purificarnos. Cada vez. Que pasa. Aprendemos a depender. Más de Cristo. Más de Cristo. Más en su sabiduría. Más en su palabra. Y menos. Y menos. Y menos. En nosotros mismos. Y cada vez. Que pasa. Que pasamos. Por el fuego. Somos refinados. Nuestra fe. Purificada. Y eso. Hace nuestra fe. Más preciosa. Más valiosa. Que el oro. El oro perece. Pero nuestra fe no. Es la fe genuina. Dice Pablo en Romanos 5. No nada más eso. Pero nos regocijamos. En nuestros sufrimientos. Conociendo que el sufrimiento. Produce. Continuación. Perseverancia. Y que la perseverancia. Produce carácter. Y que el carácter. Produce esperanza. Esa es la realidad bíblica. Tenemos estas esperanzas. Seremos refinados. El Señor obla todo. Para su honra. Y su gloria. Para que nuestra. Fe. Más preciosa. Que el oro. Que perece. Aunque por. Aunque probado por el fuego. Sea hallada. Que resulta. En alabanza. Gloria. Y honor. En la revelación. De Cristo. Esa es la providencia. El Señor. El Señor que dirige. Y ordena. Y controla absolutamente. Todo. José. Hablando con sus hermanos. Le dijo. Ustedes. Lo hicieron. Con intención. Mala. Me querían matar. Pero el Señor. Lo quiso para bien. Ustedes. Entendieron mal. El Señor. Lo entendió. Para bien. El Señor sabe. Por eso. Tenemos la instrucción. Cuéntenlo todo. Como sumo gozo. Cuando pasen. Por diversas. Tribulaciones. Y dice Pablo. Que sabemos. Que para todos. Los que. Son los llamados. De Dios. Todo. Lo que sucede. Es para. Bien. Para los que están. En Cristo Jesús. Ahora. Eso significa. Que va a ser para bien. De este lado. No. Eso significa. Que vamos a entender. Cómo es que esta situación. O esta prueba. O esta dificultad. Es para bien. No. Pero nuestro Señor. Es bueno. Y todo lo que hace. Es para bien. Lo hace para. Nuestro. Bien. Para. Honra. Y para gloria. Y es para que. Nos. Gocemos. Y esto resulta en que. Cuáles son las acciones. Que esto resulta. Alabanza. Adoramos al Señor. Aún en medio de lo que hacemos. Gloria. La gloria que tenemos. De esperanza. Pero miren. Resulta en alabanza. Y honor. Digo. Alabanza. Gloria. Y honor. ¿Cuándo? En la revelación de Jesucristo. Una vez más. Regresen. Al. Juicio final. Nuestras vidas. Han sido demostradas. Ante todos. Y como dije. Todas las pruebas. Todas las luchas. Todos los valles. De sombra de muerte. Todas las maldades. Todo. 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 Será demostrado. Ante todos. Y que es lo que demuestra ahí. Como es que el Señor. Me fue refinando. Por el fuego. Una. Y otra. Y otra vez. Y que es lo que resulta esto. En la revelación de Jesucristo. En el juicio final. En alabanza. Gloria. Sea tu nombre. Señor. Soy redimido. Gloria. Sea tu nombre. Señor. Que tú eres justo. Y en gloria. Seas glorificado. Señor. Entra en la gloria de tu Señor. En la paz de tu Señor. En el gozo de tu Señor. Y honor. ¿Por qué? Porque recibiremos el honor del Señor. Diciéndonos. Bien hecho. Fiel siervo. Bien hecho. El Señor es galardonador de aquellos que lo buscan diligentemente. Y es lo que el Señor nos promete. Al fin de todo. No nada más recibimos esto. Sino el Señor mismo. Nos dará una corona. Nos recompensará. Es lo que hace. ¿Y saben qué es lo que vamos a hacer con estas coronas? Las pondremos. Al pie de nuestro Señor. Vamos a decir Señor. Y tomaremos eso. Porque. Imagínense. Esto es lo que va a suceder. El Señor pondrá. Nos honrará a nosotros. Bien hecho. Pasaste por todo esto. Sufriste por mí. Me buscaste. Una y otra vez. O lo pensamos para los que son. Pastores. Ancianos. Que dice el Señor. Habrán aquellos que serán llamados grandes. En el reino. Porque fueron fiel a predicar. Y a hablar. Y a enseñar. Lo que la palabra de Dios. Dice aquellos que serán llamados menos. Y recibe uno gloria. Bien hecho. Siervo. Tú. Tomaste los talentos que te di. Y los usaste. Grandemente. Aquí está tu corona. Con todo y sus joyas. Para demostrarles. A todos mis otros hijos. Que. Tanto. Fuiste fiel. Para mí. Y nosotros tomaremos. Esas coronas de honor. Y diremos Señor. Gracias. Por este gran honor. Y cuando las echemos ante sus pies. Estamos reconociendo una verdad. Yo no lo hice solo. Tú Señor. Tú me fortaleciste. Tú. Caminaste conmigo. Tú estuviste conmigo. En el valle de sombra de muerte. Tú me fortaleciste. Cuando no tenía. Ni siquiera. El ánimo. Para continuar. Tú me diste. Todo lo que necesito. El que merece esta corona. Eres tú. Y aventaremos las coronas. Junto con todos los otros santos. Ante el trono de Jesús. Diciendo. Tú. Eres el que merece. El honor. Y la honra. Y la gloria. Para siempre. Señor. Jesucristo. Es lo que reconocemos. A quien sin haberle visto. Le amáis. Ahí es donde empezaremos. La semana. Que viene. En el versículo 8. Porque cambia un poco aquí. Todo lo que Pedro. Ha estado hablando. Es nosotros. 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 Pero aquí él dice. Tú. Tú no lo has visto. Pero lo amas. Tú no lo ves. Pero crees en él. Y te regocijas. Grandemente. Con gozo. Inefable. Y lleno de gloria. ¿Por qué dice eso? Porque él sí vio a Cristo. Él sí vio a Cristo. Y él dice. Ustedes. Y nos habla aún. A través del tiempo. A nosotros. En las escrituras. Ustedes. En el año. 20, 22. No han visto. A Jesús. Pero lo aman. No lo han visto. Vieron. Que resucitó. No. Ninguno de nosotros. Estuvo vivo. Y lo vimos. Pero creemos en él. Y aún sin verlo. Nos gozamos. Este será el tema al que entraremos. La próxima semana. Empezando en el versículo 8. Yendo. Por delante. Terminamos. Con las palabras de. Pablo. En Romanos 16.20. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea con vosotros. Y todos los hijos y las hijas de Dios dicen. Amén. Seis. No. Y tú. Gracias por ver el video.